¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 4 Modo Supervivencia. En el capítulo anterior habíamos superado la casa de subastas con Nadine y Chloe, donde derrotamos a Henry Avery, así que esta vez tocaría en Escocia. Qué escenario más bonito. Para los que jugaron la campaña van a recordar que Escocia es uno de los escenarios más lindos del juego, por el hecho de las montañas y nieves. Así que esperemos que cargue la partida. No he cambiado nada. Y ahora jugaremos con Lazarevic. Los crímenes que cometeremos serán... poéticos. Lazarevic es el maloso de Uncharted 2 y Flynn es nuestro compañero en Uncharted 3, si mal lo recuerdo. Nuestro objetivo es disparar primero, tomar el tesoro y no hacer preguntas. De hecho, diría que es el objetivo de todos los días. ¿Te atreves a darme órdenes? Hmm... Admiro tu valentía, jovencita. No pueden negar que es lindo. Y épico. ¿Qué tal si comenzamos? Casa de tesoros. Hay un tesoro suelto por ahí. Llévense todo lo que puedan. Vale, tenemos... 4 minutos 48. ¡Lazarevic! ¡Reclamo este tesoro! ¡Lazarevic! Eh, vamos... ¡No! Hace falta un ganchito ahí, Bra... Hacer un salto épico. Venga, guapo. ¡Adiós! ¡Para casa! Hay que moverse rapidillo nomás aquí entre medio del bosque. Viene un tipo de esos que me estresan. ¡Excelente! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Que calculé mal el golpe y le di antes! ¡Vamos por acá! ¡Ahí viene un tipo! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Para casa! Eh... ¿Dónde más están? Por acá. ¡Sube! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Esquivando los galazos ahí como un grande! ¡Muy bien, Plink! ¡Salvando el Dino! ¡Adiós! ¡Sube! ¡Por acá! ¡Uy! ¿Dónde más hay? Marca uno acá que creo que... Está abajo, creo. ¡Lol! ¡Lol! ¡Me estrellé contra el muro ahí! Bueno, detalles. ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Que te mueras, por favor! ¡Gracias! ¡Uy! Salió mal eso ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a tener que subir. ¡No! ¡No te tires! ¡Por favor! ¡Falló el cálculo ahí! ¡Bien! ¡Uy! ¡Nos faltan dos! ¡Nos faltan dos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sube! ¡Excelente! ¡Por ahí! ¡Y! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Los tenemos! ¡Bien! ¡No es personal! ¡Suelta! 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 ¡Jajaja! ¡No hice absolutamente nada! ¡Muy bien! ¿Qué tenemos acá? ¡Con mira! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué incómodo! ¡Vamos a tener que cambiar de arma! ¡Vamos a tener que cambiar de arma! ¡Venga! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Me están reventando aquí entre todos! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Cambiamos de arma! ¡Excelente! ¡El de acá arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Hay muchos! ¡Pataón en la cara! ¡Toma el trofeo! ¡Gracias! ¡Perdona! ¡El tesoro! ¡Bien ahí! ¡Arribita! ¡Vale! ¡Wow! ¡Que me caigo! ¿A dónde voy a dar? No tengo idea Vale, toca devolverse ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por acá! ¡Cangos, changos! Dale, gracias En la cara Están por arriba ¡No puedo ser la única pendiente del reloj! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, carajo! Tengo que ser más rápido 45 segundos lo logro No lo logro Vamos, 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 vamos 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 a ir Para no volverme ¡Ay! ¡Equívalo! ¡Equívalo! No importa nada No importa nada El tiempo se acaba Vamos, vamos Vamos, vamos, que el tiempo se acaba Y esquivándolo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 15 segundos ¡Dorquero lo puedo tomar! ¡Ahí! Vamos, vamos, vamos Vamos, 2, 1 ¡Cara! Se acabó el tiempo ¡Ay! Vamos, vamos Vuelve a subir Vuelve a subir Esta vez hay que ser Rápido ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Oh! ¡Me reventó! Y... Hay que volver a subir Vamos, vamos Y... Los tenemos Vale, tengo que ir al otro lado Corre Flynn Ahí estoy rápido Se me acabó la munición Ah, no Solo cambié de arma ¡Uy! Te choco contra el muro Vale, vale, vale Bien, Flynn Ahí salvando el día Vamos, sube Bien Excelente Los trofeillos por acá Y dale con decir trofeos No entiendo por qué Si son... Tesoros Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido ¡Uy! ¡Suelta! ¡No puedo! Adiós Adiós Tengo uno ahí Bien, lo tenemos O sea, de acá Oh, me están dando Me están dando ¡Lol! ¿Qué pasó? ¿Dónde tiré el gancho? ¿Qué pasó? Flynn Están a apuros Por lo que veo Ay, no debía hacer eso No debía haber hecho eso O sí Vamos, vamos, vamos Que queda un minuto 28 Vamos Vamos, excelente Le robamos el arma Ay, pero tiene mira No sirve de nada Chan ¡Uy, corre! El último Venga, superada Genial Con eso podremos pagar la electricidad Por un tiempo Vamos De nuevo ¡Hagamoslo de nuevo! Dios, está arriba Vamos arriba, arriba, arriba Bien, arsenal Tenemos bombas El acá El clásico Y ya Vámonos con la rafita Para ver cómo nos va Elementos místicos La eternidad de Indra Crea un campo que ralentice Todos los movimientos De los enemigos ¡Uh! Lindo Vamos a probarlo En la siguiente Porque ya tenemos La oleada de encima ¡Bien! Hacemos con la operación Dale, ¿dónde vienen? Acá Me da la sensación De que cada vez Son más duros los enemigos ¡Oh! Mi puntería Es de la chingada Así que Ni idea Gente ¡Uy! ¡Sale Flynn! Por favor, déjame pasar Gracias ¡Uy! Están aquí Hay granadita fresca La esquivo las dos Venga Adiós Pa' casa Venga, guapo Vacadón Suelta Y Venga ¡Dios! ¡Los Arevic! ¿Por qué te quedas En la misión Encima De Los Enemigos? Bien La rafita ahí Salvando el día ¡Uy! Que me da encima Y ¡Venga! ¡Ostacle! ¡Flynn! ¡Por favor! ¡Córrete! ¡Sin rencores! ¡Reviéndelo! Ahí Dale, dale Adiós ¿Tú? ¿Aquí hay alguien? Sí ¡Uy! ¡Atrapa esto! Hay un gigantón ahí Bien Le dio De lleno ¡Flynn! ¡Levántame! ¡Flynn! ¡Flynn! ¡Gracias! ¡Lámele ¡Eficientemente Yuta! ¡Ese está acabando! Venga Ahí Dando problemas Eso En la carota ¡Dios! Quedan cuatro Nocaughts Restantes Ahí ¿Qué tenemos? A ver La conmira Uy Pero le di De lleno en la cara Y no muere Tu Esta ¿Cómo se llama? Ni idea Quedan dos Patagón Y Adiós Patagón Muy bien Super rato Vamos al cofre Ahora voy a comprar La ira de Indra No ¿Cómo se llama? No recuerdo No Acá Arribita La eternidad de Indra Está Tenemos Todo bien Munición de ráfica Armas pesadas Todavía tenemos las mismas Vamos a comprar El China Lake En caso de Uno nunca sabe Cuando las cosas Van a malir Sal Así que Vale Aquí Vamos Flynn Sígueme de cerca Venga ya está Acabaremos Acabaremos con Uy Dios Que están siguiendo A Flynn Ahí va Granita fresca Le di Le di No huyas No huyas Venga La carota Siempre quise hacer eso Venga Venga Tiene una pesada Uy Justo iba a usar el China Lake Cúrate Nos quedo en el Sniper Bien Adiós Tú Por acá Vale 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 Venga Por ahí No logro darles Me faltó un poquito Para reventar Uy Son muchos Vamos a jugar Con tus mismas armas Wow Flynn lo hizo volar Uy Lo reventó Arranquen Bien Este es el último Bien hecho Perfecto No usamos la eternidad De Indra Porque no Se nos complicaran Las cosas Así que vamos a Ir al Arsenal Y vamos a cambiar Este rifle Porque Me complica mucho Jugar con Rifles de francotirador Así que Probemos con una escopetilla Puede que venga Bien fresca Pistolas Las mismas Nivel 10 Ah Creo que soy un nivel 9 Y Una granadilla Para ir bien Recargaditos Así que Por acá Vamos con una escopetaca Perfecto No le hago ni cosquillas Dios Esto se va a poner muy difícil Aquí con la escopeta Uy Ahí botando el pirar Recarga 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 Bien Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien la carota Vamos Vamos Intentaré sobrevivir Esta oleada Con la escopeta No Qué granada Mal tirada Dios Vamos Recarga Hay una aquí Suficiente Idiota Dios Que no le hago nada Bien ahí Slim salvándome Vamos Uy Vamos vamos Esto se está complicando Mucho No hay que huir de acá Hay que huir de acá Hay que huir de acá Oh Dios Slim Sálvame por favor Perfecto Tengo tiroteo Y hay que huir de acá Hay que huir de acá Slim Arranca 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 A ver puede que esto sirva más que la escopeta Wow Ahí dándoles a todos Venga ahí Arranquenle la piel Vamos a la ráfica Bien Quedan ocho Ahí Lowey creo que se llama Bien Bien ahí Cayó Fresquito Bien ahí Venga guapo Dios Bien ahí Todos Muriendo Uy Todos pudieron ver ahí Cómo se rafaló con el biel Y murió Jajaja Hay una granadita Venga ahí que se arranca No te arranques No te arranques No te arranques Debes morir Allá viene otro No La peor granada en la vida Dios Vamos 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 Démosle al China Bien ahí Flink Como en grande Bien Excelente Objetivo completado Por el siguiente Vamos a buscar granadillas Porque Me quedé vacío En esta oleada Vamos a usar La eternidad de Indra Resultará útil Y Acá Vamos a Esto ayudará Y Más munición del China Lake Oh, regalón con el dinero ahí No te relajes Que da mucho por hacer Se está cortando la señal Están por su cuenta por un momento Oh, what? Según lo que Alcancé a leer Porque fue todo muy rápido Hay que eliminar a los que tienen la marca Ahí contará el puntaje Y Estos Solamente nos van a hinchar la entrepierna Así que Venga ahí Granadita Le di Bien Allá Perfecto Le hice un poco de daño Me lo envíe a todos Por ahí Uf, ahí Un 3x1 Venga ahí Vale Muchos puntitos para mí Vamos a usarla ahí A ver qué tal Ah Excelente Como Los Ralentiza Bastante útil Cuando Este lleno de enemigos Encima Así que Dios No le puedo dar Excelente Oleada Terminada Y Fase también superada Fase 5 Escocia Terminada Tampoco Estrella Por favor Dios Santo Necesito ser más rápido Vale Mejora de nivel 10 18% de salud Elementos místicos Mejora el 9% El daño de arma y explosivos Desbloqueamos el RPG Un desafío completado Reliquias Y terminamos Y llegamos al final Del episodio de hoy De Uncharted 4 Modos de Subvivencia Espero les haya gustado Recuerden dejar su like Y comentario Aquí abajito Suscribirse Compartirlo con toda la gente Que conozcan Y nos vemos en un nuevo video Aquí en el canal Saludos a todos Cuídense Adiós